3, 2, 1... Todo el mundo te votaba a ti Todo el mundo te votaba a ti Mafia rusa, bienvenidos a un maldita mente nuevo video en el cual va a ser un poquito diferente Estamos ahora mismo en el bosque de al lado de la base militar Bueno, es que está dentro de la base militar Y hoy os vengo a presentar mi maldita nueva serie de televisión Os hago un pequeño resumen de esta maldita locura de serie de televisión donde he participado Seré yo la bestia y asesinaré a absolutamente todo el mundo Vamos a verlo Esta es la maldita primera escena y va a pasar una cosa alucinante El caso es que hemos entrado a una maldita sala donde hay un montonazo pues eso De peluches, un montonazo de juegos, un montonazo de absolutamente todas las cosas En la cual tenemos que conseguir una serie de pistas para básicamente completar Aquí veis que tenemos el trébol, pero nos falta la pica, el as y la otra cosa que en español no tengo ni idea de cómo se llama Perdonarme, estoy en el ejército ruso Pero fijaros lo que de repente aparece Los anteriores ¡Boom! Aparece literalmente un jodido oso Y ahora vais a flipar con lo que pasa ¡Me cago en la puta! ¡Hostia! Todo el mundo flipando porque el oso literalmente, es que literalmente estaba súper cagado O sea, yo no le tenía miedo al oso Los demás puede que sí, pero es que no será tan achuchable ¿Qué? No fui ahí, no fui nada Sepárate de ahí, bro Sepárate de ahí Lo que es raro Cuidado, cuidado Vete, vete, vení pa' aquí Vení pa' aquí Vete, vete, vení pa' aquí Vete, vete, vení pa' aquí Sepárate, séparate, séparate Porque es que todo el mundo le tenía miedo al oso No, tení pa' aquí Vete, vete, locos No fui de ni un pelo, eh Parece que tiene miedo, pero seguro que nos va a matar a todos El maldito animalista diciendo No os preocupéis, que seguro que nos va a matar a todos Pero que es un pobre oso, tío Y esto es un trébol Vale, tenemos que encontrar las piezas como estas Ah ¿Esa así? Sí, sí Vale Y ahí es cuando realmente nos damos cuenta De qué es lo que teníamos que hacer para abrir la maldita caja Para ver lo que había dentro de esa maldita caja gigante Que tenía, como veis por aquí Tenía un candado donde teníamos que descubrir el código Y el oso nos va a ayudar a conseguir el código No, no Hay que encontrar cuatro números Chicos, está señalando las cajas Está señalando las cajas Vale, quizá aquí están los números para abrir Es que esas cajas son las cajas más peligrosas Y el oso es un pedazo de cabronazo impresionante Más o menos antes de todo Por favor, no olvides suscribiros al canal No olvides que tenemos estos objetivos justamente por la pantalla Que son 100%, 100% reales Es que si llegamos al último objetivo Que son los 2.300.000 Le pediremos salir a nadie Yo voy a seguir reaccionando a esto Porque la verdad es que el oso parece que es un oso tranquilito Pero sí, 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 sí ¿Ves? Entonces hay que abrirlas Aquí hay como tres Son como vendas, ¿no? Son vendas, tío Vale, quizá hay que abrirlo con los ojos Mafia rosa Y fijaros quién está delante de una de las cajas El tito harta porque no le tenía miedo a nadie Todo el mundo diciendo No, 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 no Tres vendas, tres cajas Yo paso, yo paso Yo aquí ni pincho ni corto Y fijaros que yo cojo la venda Y directamente quiero ponérmela Porque si quiero jugar Abrimos mi caja y de repente ¡Bum! Malditos grillacos De un tamaño literalmente así de grande Las otras cajas No os voy a decir lo que hay Pero de verdad Hay una súper, 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 súper heavy Que obviamente en la serie también la tenéis en la primera línea de la descripción Y la verdad porque están todos los malditos episodios Y la verdad es que lo que pasa conmigo es una maldita locura Básicamente tenía que coger Meter la mano dentro Fijaros los malditos grillardos que hay aquí Es que son enormes Para coger una maldita pequeña calavera donde había un código Y fijaros lo que hago Lo mismo, guiadle, guiadle Dármelo, dármelo, dármelo Vale, y síguela recta, ¿vale? Hasta que no te diga abajo no bajes Recta, recta, recta Para tu izquierda un poco Para tu izquierda Baja un poquito, derecha No, el otro lado, el otro lado Rector, avanza, avanza, avanza Vale, el otro, no, no, tanto ¡Ay, mi puta madre! De una embran, me la suda ¿Sabes dónde estás? Al fondo, abajo Ven aquí, abajo Ahí, hasta ahí Yo ahí, mirad mi cara de literalmente No quiero tocar eso Pero harta Debes de hacerlo Eres muy valiente Yo la verdad es que ahí estaba En una posición bastante extrañada No sabes lo que había dentro La bola, la bola, la bola Ahí, ahí, ahí Ya está, se la suda ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora también me ha parecido súper raro Porque primero mucho ¡Qué asco! Y luego ha hecho así Lo ha cogido y No me ha costado nada A ver, ya os digo que Sietex Es uno de mis malditos mayores enemigos En esta serie Te quiero muchísimo Sietex Pero ahí estábamos ahí Tú y yo Bastante, bastante intensión Yo lo que pasa es que tengo mucha imaginación Entonces me voy a imaginar muchas cosas Pero al que Alex me dijo que había grillos Yo, sin problemas Y ahora tocaba abrir la maldita caja Que yo creo que es lo más, más hardcore que vais a ver Era 0037, ¿no? 0037 ¿Tú sabes lo que puedes seguir de aquí? Vigilad con los dos, eh Echados solo Yo manejad a la caja Echad solo por si acaso No, vale, vale, sí, sí Aguantad la caja, aguantad la caja Vale, que ando fuera Aguantad fuerza, aguantad fuerza Aguanta ¡Cuidado! ¡Abrir la caja! ¡Abrir la caja! ¡Abrir la caja! Y lo que va a haber en la caja es literalmente impresionante Ya os digo yo Que no os puedo enseñar absolutamente todo Porque si no, os quitaré el hype Lo tenéis toda en la primera línea de descripción Pero fijaros en lo que pasa después, eh Lo único que nos faltaba era el maldito corazón Pero ¿de dónde sacábamos un corazón? No, pero uno de nosotros no seremos Sí, no lo vamos a sacar aquí ahora, ¿no? No lo sé, bro ¿Qué cosa más has visto? No, a lo mejor hay que abrir algún peluche No, no, no No podemos matar a un oso ¿Qué pone ahí? Ángela ha encontrado algo ¿Qué pasa? Tenemos que dormir Da igual lo que hagamos, no vamos a matar a un oso Yo tenía clarísimo de que no llevamos a matar al pobre oso Es que nos estaba ayudando ¿Cómo vamos a matar un oso? Pero mirad lo que hacen mis compañeros Pero que nadie va a matar al oso, hay que dormirlo Esta botella es básicamente cloroformo Que es una cosa que tú la pones en un papel Y puedes literalmente dormir a una persona Por lo cual Ángela procede a hacer lo que tenía que hacer ¿Quién lo va a hacer? Da igual entre todos Ángela, para Nos ha ayudado con todo Nos ha ayudado con todo Pero que no le vamos a matar nada Nos ha ayudado con todo Si no tiene nada, ¿se despertará? Y encima se pone harta a defender también al oso Harta O sea, la muerte de Larisa no le hizo ni un poquito de nada Pero el oso de peluche, todo el mundo defendiendo Es que antes murió una chica Y se supone que Whittler dice que yo No sentía nada por la muerte de la chica Pero que estaba protegiendo a un oso ¡El oso! ¡Es mi maldita patria el oso! O sea, ojalá parezca un oso de verdad Que yo lo abrazaría Sería literalmente mi amigo, mi mejor amigo Un maldito oso Por favor, que venga ahora mismo Whittler Escúchame, 7x, ¿por qué defiendes tanto? Coño, porque nos ha ayudado Nos ha estado ayudando A i7x, la verdad, es que tenía la razón Nos ha estado ayudando el maldito oso Y lo quería matar Que harta i7x defiendan al oso No tiene ningún sentido Porque o le matas a él O te matan a ti Y entonces no tiene sentido que lo defiendan ¡Tenía todo el sentido del mundo para mí! ¡Es un maldito oso! ¡Yo protejo a los osos! Hasta en Instagram pone Que a mí me encantan los osos Fijaros, por eso lo he estado defendiendo Y por cierto, a seguirme en Instagram Que también lo tenéis en la descripción Pero bueno, vamos a ver lo que hacen con el pobre oso Nadie quiere hacerlo Alguien tiene que dormir al oso Y la verdad es que lo que pasa con el oso ¡Foder, pobre oso! ¡Tío, pobre oso! ¡Dios! Tío, qué pena me dio Encima todo el mundo acusándome de que yo era la bestia Porque estaba defendiendo al oso Pues normal que defienda al oso, tío Hoy me he despertado sin paciencia Así que más vale que espabiléis Vamos, tic-tac Decid rápido O puede que no tengáis otra oportunidad ¿A quién elegimos? O sea, la persona que se mete ahí muere Prácticamente el que se metía ahí El que votaba todo el grupo Prácticamente al 200% moría O salía inocente O salía la bestia Por lo cual, si tú salías inocente La bestia te iba a matar Porque todo el mundo ya sabía que tú no eras la bestia Por lo cual no te iban a matar Por lo cual eras una presa muy fácil Y aquí es cuando una persona me acosa Súper, pero que súper fuerte Del oso ¡Maldito Guillem! Te quiero muchísimo, tío Y claro, yo me tenía que defender Porque es que si no, literalmente Me mataban, moría Y perdía yo ¿De quién sospecháis? Mira, Sietex Yo no he estado con lo de Lidia No sé lo que ha pasado Pero si le asumo el comportamiento del oso Que ponía su vida por delante de la nuestra Lo del jarrón Son muchas cosas raras, tío Que acusan a Sietex por defender al oso Significa que yo también estaba Siendo acusado por lo del oso Porque si, yo y Sietex Nos unimos para defender al oso Pero después veréis que yo y Sietex Nos enfadábamos y nos peleábamos muchísimo O sea, Sietex, te quiero Esto van a ser piques básicamente por la serie Para no morir Pero en la vida real es que nos llevábamos genial Por lo cual, todo bien Todo bien, mafia rusa Yo solo voy a decir una cosa Atac, tú fuiste el primero Decir que Dani podía ser la bestia No teníamos casi motivos Yo aquí tenía que defender a Atac a muerte Porque es que es el que vive conmigo Si lo matan a él En plan, pierdo como a mi mejor amigo de la serie En plan, no tiene sentido Pero ¿por qué él? ¿Por qué él? ¿Por qué él? ¿Por qué él? Fue inocente Y fuiste tú el primero Está muy callado Yo te recuerdo que los que menos Los que menos cantan luego Tú tampoco es que hables mucho ¿Y vosotros dos? ¿Vosotros dos? ¿Vosotros dos qué? También Wilder y Ángela Me tiraban bastante, bastante la serie Y de hecho pasa una cosa en la serie Entre yo y Ángela No penséis mal Que la verdad es que me dio Mucha, mucha, mucha pena Y mucha lástima De verdad O sea, yo creo que cuando Estábamos grabando eso Yo estaba a punto de llorar Mira, ya está Guillem, para mí tú eres la bestia ¡Uf! ¡Bomba! ¡Se ha violado el dito harta! ¡Vamos tomando la iniciativa! ¡A por Guillem! Porque básicamente Guillem no paraba Durante toda la serie Y decir Es harta, es harta, es harta Y fue él El que entre comillas Hizo una cosa con el oso Que a mí no me gustó Que lo vais a ver todo en la serie ¡Ah! ¡Guillem! ¡Te odio! ¡Pero te quiero a la vez! Yo voto a él Porque has defendido al oso Perfecto A un oso que simplemente Era del juego Perfecto 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 ¡Buff! Siete es no paraba de decirme Lo del oso Y yo no paraba de decirle Que estaba muy callado Y que es que para mí Él es la bestia O sea, estaba clarísimo para mí Y todo el mundo, claro Se me ha echado encima Porque es que yo digo Guillem Tú eres la bestia Y claro Ahí es como que queda un poco Mal por así decirlo Que yo le acuse Sin entre comillas Decir mi opinión y tal Y entonces claro Ahí se lía un poquito Bastante Turno de votar de Guillem Y yo Vótame, votame, votame ¡Soy libre! ¿Dime nombre? Y lo que hizo Guillem La verdad es que a mí Me ha sorprendido bastante Otra vez Lo vais a tener todo En la primera línea de descripción Vamos a pasar con Una de las escenas Más Más tétricas De la maldita serie Porque ahora mismo creo que Buf Bua, bua, bua Censura esto Por favor editor Pero ya os digo Había un montón de sangre Habían como bebés Dentro de botellas Que estoy YouTube Es que no me lo permite Si queréis verlo Pues eso, está en la serie Y había una persona Debajo de esa maldita manta O sea, donde Donde estáis viendo En la camilla Había una persona Y yo no tenía ni idea De quién es Pues tenía curiosidad yo De quién era esa persona Quién había muerto Y la verdad es que Lo que descubrí La verdad es que No me hizo nada de gracia Hay una bandera Hay niños Hay órganos Parece que hay alguien ahí ¿Qué es esto tío? Hay un niño ahí metido ¿Será alguien que ha muerto? Es a los tiempos Pero con cuidado Con cuidado Con cuidado Y yo me dispongo A quitar esto Porque es que tenía la curiosidad O sea, me mataba La curiosidad De quién estaba ahí debajo Por favor Que guapo Y la persona Que estaba ahí debajo La verdad es que Eso no estuvo Nada de guapo Está la situación De que ahora mismo Literalmente todo el mundo Me va a acusar a mí otra vez Porque yo le he quitado la mano El que no vive No sobrevive Por lo cual Todo el mundo Va a buscar alguna cosa Que yo haya hecho Yo voy a buscar alguna cosa Que la otra persona haya hecho Pues para intentar sobrevivir Porque es que esto 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 está así en la vida Tenemos tres Entre nosotros Hay una bestia Hay uno que es impostor Viene la escena De la pelea Yo contra siete Es que durante toda la serie Menos la parte del oso Estábamos súper en desacuerdo O sea Y a ti no te da miedo Quedarte solo No solo te da miedo Sino que te pones ahí Venga, chillin A ver Que tú tengas miedo a la muerte Me parece perfecto A ti te gusta la muerte A mí me la suda Cargas con tres muertes Uf, la muerte a mí me la suda Que me va a tener ahora mismo La verdad es que En esa situación Ya os digo yo Que morir Ya da igual O sea Quedábamos solamente Tres personas Dos de nosotros Éramos inocentes Y entre los tres Teníamos que adivinar Quién era la bestia Pero ¿Seré yo la bestia? ¿No seré yo la bestia? Con tres muertos Por tu culpa han muerto Tres personas Tres Pues al menos intento Romper las reglas del juego Tú que las rompes Rompe las reglas Y matarás a más personas Un sospechoso Que siete Durante todo este tiempo Ha sido el más acusado Y tú lo sabes Por todas las personas Por ti han muerto Tres personas Todo el mundo Te votaba a ti Todo el mundo Te votaba Ahí ya me alteré Ya me puse como una moto Todo el mundo Te votaba a ti No te acerques Todo el mundo Te votaba a ti Y tú Cogiste Voy a remar yo Voy a ayudar al equipo Voy a ayudar Esa culpa nos Lo único que haces Es tirar 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 Solo tiras a la gente ¿A dónde? ¿Dónde están tus defensas? Están perfectas Te defiendes como el culo Te defiendes como el culo Murieron ¿Qué buena que es esta escena, tío? Y la verdad es que esta es la escena Donde me dejan seco Literalmente aquí Voy a morir Porque tanto Sietes Tanto Whittler Me eligieron a mí En el conclave Pensando que yo era la bestia Y esto es lo que pasó Espérate, espérate Sietes ¿Hay algo que quieras decir Antes de morir? Para, para, para Para, para No soy yo No soy yo No soy yo No, no me dejes seco ¡Muera bestia! ¡Muera bestia! Se acabó ¿Hemos acabado con la maldición? Hemos acabado con la maldición Uf, 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 uf Mafia rusa ¡Dios! ¡Qué épico como muero yo! ¡Dios! ¡Qué épico que ha sido esto! Me dejan seco, seco, seco Pero seco Me fría en el cerebro Literalmente Pensando que yo era la bestia Y por eso después dicen Que se ha acabado la maldición Porque pensaban que era la bestia Pero, ¿seré yo la bestia? ¿No seré yo la bestia? Lo tenéis toda en la primera línea De la descripción Mafia rusa ¿Habré ganado yo como la bestia? ¿Me habré resucitado Para matarlos a ellos dos? Si no, no lo sé Lo tenéis toda en la primera línea De la descripción Muchísimas gracias Y no habéis rabia Porque es un proyectazo Que hemos hecho Entre un mundo Lo hace de influencers Os va a encantar Mi participación Defendiendo a los malditos osos También os va a gustar muchísimo Así que Mafia rusa Primera línea de descripción Y nos vemos En la siguiente ¡Suscríbete al canal!